Bueno, es míster. Le quería preguntar cómo llega el equipo después del partido del Bernabéu. Se ha hecho daños y resultados y en el vestuario se ha creído que este es el partido donde hay que empezar la remontada. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo que es el varapalo del resultado. Anímicamente nos ha afectado. El día siguiente la noche fue dura y la mañana intentamos pasar página lo más rápido posible. Y con el paso de las horas el equipo ya ha trabajado con la mentalidad puesta en el partido del Eibar y pensando en los tres puntos que van a ser importantes. Hola, míster Javier Martín del Diario. Quería preguntarte primero por bajas, a ver qué ausencias puede haber por lesión del equipo. Y luego también quería preguntarte por el feeling que tienes con la plantilla y si en estas dos semanas, bueno, Mauricio nos contó el año pasado que en algunos momentos algunos jugadores le hacían sugerencias sobre cómo jugar, sobre cómo organizar esto. Si en estas dos semanas los futbolistas también te están echando un cable en ese sentido. Si hay feedback sobre cómo afrontar estos partidos. Gracias. Bueno, bajas importantes las que había, no hay ninguna novedad más. El esfuerzo del equipo de estos dos partidos ha sido importante y no ha dejado secuelas físicas. Lógicamente el cansancio, pero creo que hemos recuperado bien para tener a prácticamente todos los jugadores al 100% para el partido del domingo. Y bueno, en la segunda pregunta que te refieres, pues sí, la verdad es que creo que poco a poco estamos interiorizando más ciertas cosas de la idea que tenemos. Aprovechando mucho trabajo que había, como dije estos días atrás de lo anterior y bueno, pues intentando matizar y mejorar en ciertos aspectos que el equipo puede mejorar. Y creo que todo eso se ha notado con el paso de los días. Que esta semana estoy muy contento con el trabajo del equipo. Hoy hemos hecho una sesión muy intensa, importante y con muchos aspectos interiorizados mucho más cerca de lo que buscamos. Y la verdad es que estoy muy contento con el trabajo del equipo. Mister, por aquí. Yo le quería preguntar si la forma en caer el otro día en el Santiago Bernabéu aumenta la presión por ganar de este domingo. Y sobre todo, ¿cómo se puede parar al Eibar de Mendilibar, que es un rival que no se da muy bien al Leganes? Gracias. Bueno, al final lo importante es que, y tenemos otro ejemplo, ya lo dije en la previa de Mallorca, donde los equipos se hacen fuertes en casa. El Eibar es un ejemplo más, donde ha conseguido tres victorias, una en este último partido. Y nuestro objetivo es ese, intentar hacernos fuertes en casa, intentar que este partido, los tres puntos queden en Butarque. Y bueno, pues hacer un partido intenso, incómodo, estar al nivel que, como bien dices, de competitividad. Que es un equipo con muchos aspectos, con la línea muy alta, con ciertos aspectos muy intensos, con muy pocos espacios. Que bascula muy bien, que tiene un estilo muy peculiar, pero ya con el entrenador que llevan tiempo, pues lo hacen a ese nivel. Y bueno, va a ser un rival incómodo, pero hemos trabajado para intentar sentirnos superiores, sentirnos cómodos en esa situación. Y intentar aprovecharnos ese estilo para buscarle las cosas débiles que tienen también. Luis, aquí. David Jiménez de la Cadena Cope. Quizás es pronto para hablar un poco de finales a estas alturas de la temporada. Pero tal y como viene el calendario, vais a Noeta, a Real Sociedad, viene el Barça aquí y luego os desplacéis también a Sevilla, me parece. Son tres partidos duros después del Eibar. ¿Eso hace más importante conseguir los tres puntos mañana? ¿Es fundamental? ¿Es la primera final para el Leganés? Bueno, es el partido más importante. Lo de la final es otra historia. Esa palabra al final tiene otras connotaciones diferentes a lo del partido de mañana. Queda todavía mucha liga por delante, quedan muchos puntos en juego. Lo importante es el partido del Eibar y a partir del domingo por la noche ya pensaremos en el siguiente, en la Real. No podemos ir más allá. No podemos pensar más allá. Luis, no sé si el partido es una final en lo que se refiere a la posibilidad de que tú continúes. No sé si el club incluso ha hablado contigo. Esta semana publicábamos que por cuestiones federativas hay dos semanas de plazo para que el club te ratifique o no. No sé si el club te ha dicho que sí que vas a seguir después del partido del Eibar, si depende de ese partido. Yo sigo en la misma línea desde el primer día que llegué aquí. Al final estoy disfrutando de esta oportunidad, muy confiado por la responsabilidad en la que me ha puesto el club y encantado de seguir trabajando. Al final hay decisiones que no dependen de mí y esa pregunta yo no te puedo contestar. Yo soy el entrenador de… estoy aquí, me voy a sentar mañana en el banquillo a un partido importante y vamos a intentar conseguir los tres puntos y a partir de ahí el federativo, las connotaciones, que la quien tenga que tomar esas decisiones, que las tome. ¿Pero no lo ha dicho? No. Yo soy entrenador hoy, soy mañana y no pienso más allá. Y es una línea de continuidad, lógicamente hay aspectos contractuales o federativos y normas que hay que respetar y eso el club sabrá y sabe dónde estamos en buenas manos. Ya ha comentado un poco, ministro, las bajas. Le quería preguntar especialmente por Rubén Perth, que está trabajando así un poco también con el grupo. ¿En cuánto tiempo cree que podrá estar ya a disposición del equipo? Bueno, para mañana no va a estar. Entonces, al final vamos semana a semana a ver si de momento no está trabajando con el grupo. Entiendo que la semana que viene tampoco va a estar. Entonces, al final a corto plazo no es un jugador que podamos disponer de él. Es un jugador importante, lógicamente, pero ahora mismo hay otros compañeros que lo están haciendo y que sí pueden estar al 100% y somos los que vamos a utilizar mañana y los que vamos a intentar elegir los mejores para conseguir tres puntos importantes. Mister, por aquí le quería preguntar por la afición. No sé si entiende el malestar de parte de la afición por el partido del otro día en el Bernabéu. Y, sobre todo, ¿qué mensaje les darías para hacer un llamamiento para que este domingo en Butarque vuelva a haber otro gran ambiente? ¿Malestar por aclarar alguna cosa? No, digo por el juego del equipo en el Santiago Bernabéu. A lo mejor gente que no esté conforme con la imagen que se dio en lo deportivo. Bueno, al final es una posibilidad que nadie quería. Quizá el resultado ante un gran equipo y las circunstancias era una posibilidad, es indudable. Y, bueno, yo creo que al final no nos tiene que hacer daño ese resultado porque era una de las posibilidades, la que menos queríamos, porque, lógicamente, a nadie le gusta perder y menos en esas circunstancias y con esa diferencia. Pero eso ya hemos pasado página. Tenemos que pensar en el partido el domingo. Desde aquí, pues, hacer un llamamiento a la afición para que esté con el equipo los 90 minutos, que anime, que apoye, que esté un poco como el otro día, que habrá situaciones y momentos del partido donde el rival sea mejor que nosotros y tengamos que sufrir y que sea, pues, un apoyo más para que el equipo esté respaldado y esté confiado en lo que va a hacer porque, bueno, pues, igual que el otro día se consiguió tres puntos importantes y fueron partícipes y disfrutaron de cómo compitió y cómo ganó el equipo, pues, ojalá también puedan estar orgullosos del equipo el domingo. Luis, el otro día en el Bernabéu cambiaste un poquito el sistema de juego. Percibimos que en vez de un 4-3-3 era más un 4-2-3-1. Pero la plantilla del Leganés está más construida para un 5-3-2, ¿no?, para jugar un poco con ese sistema. No sé si esa es una de las dificultades que te estás encontrando a la hora de querer implantar un poco tu idea de fútbol, que de repente hay ciertos jugadores que, es verdad que, lo decías el otro día, Guacín y Bustinza han jugado en esas posiciones del otro día, igual que Bradway, pero no sé si es un hándicap que te estás encontrando. Bueno, es que es un debate muy amplio y muy demasiado amplio y profundo, porque al final los sistemas los hacen buenos y malos los jugadores. Al final es elegir bien el momento de forma, el estilo, o sea, hay muchas cosas. Lógicamente siempre viene condicionado también por el resultado y al final nos dejamos llevar un poco por lo que sucede. Yo creo que cada vez estamos más cerca de encontrar una nueva versión o una versión que puede también tener el equipo, independientemente de que el equipo se haya construido con un estilo o con ciertos jugadores que pueden estar más cerca de un sistema de juego. Creo que el futbolista tiene que tener recursos, tiene que tener amplio… Cuanto más fondo de armario tengas y más posibilidades, al final los pequeños detalles y los jugadores que son más versátiles, que pueden jugar en diferentes posiciones, están más cerca de jugar, están más cerca de ir convocados, están más cerca de valer para diferentes estilos y diferentes posibilidades. Y al final lo que intentamos también es que el jugador sea consciente de que cuanto más recursos tengas individualmente y pueda aportarlo al colectivo, pues mucho mejor para que el equipo crezca, mejore y tenga diferentes… Tenemos que intentar ser un equipo reconocible, pero que a veces no sea previsible, que tengamos diferentes formas y estilos de jugar para… Bueno, pues yo creo que nos va a enriquecer como equipo y nos va a dar más posibilidades de estar más cerca de conseguir más puntos. Según está la puntuación, que harían falta mejor el 50% casi de los puntos en juego para llegar a esos 40. ¿Debe ser Butar que un campo donde se cimente la permanencia del Leganés, que se vayan los menos puntos posibles? Sí, yo eso estoy convencido. Butar que tiene que ser un factor importante para nosotros y vamos a intentar que sea así. Y ya lo conseguimos el otro día, tenemos una oportunidad mañana de conseguir tres puntos importantes y vamos a buscarlos para seguir en esa línea. Y al final lo dije, lo reitero, el Mallorca es un ejemplo cuando vino la semana pasada, venía de dos victorias consecutivas, el Ibar lleva tres victorias en casa, prácticamente el 70 al 80% de los puntos los ha conseguido en casa. Entonces al final tenemos que seguir en esa línea y yo creo que somos capaces de que el equipo sea mucho más reconocible de lo que si cabe y con el apoyo de la afición esté más cerca de conseguir victorias. Luis, no sé si escuchó el otro día las palabras de Mendilibar hablando de Orellana, decía algo así como que era un ratón verde colorado que era muy bueno y que era muy difícil de parar. No sé si el Leganés tiene una estrategia o un plan defensivo contra Orellana mañana a las seis y media aquí en Butarque. Bueno, es un jugador muy importante para el Ibar. Entonces al final, bueno, pues lógicamente cuando hay jugadores en frente importantes pues intentamos ser más conscientes que el jugador o nuestros jugadores que están más cerca de marcarles estén, conozcan y reconozcan sus características y busquen también pues dónde pueden hacerle daño. Pero es un equipo en bloque muy conjuntado, muy estructurado, muy intenso y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, esperemos ser superiores y vamos a ser superiores en muchas fases del juego y en esas fases vamos a intentar ser más efectivos. Al final, como el otro día, depende de la efectividad. El otro día estuvimos efectivos, tuvimos ocasiones y un poco esa es la línea de lo que intentamos conseguir y lo que buscamos y lo que trabajamos para que el equipo sea superior al rival. ¿Nada más? Gracias. Gracias. Gracias.